Que el Señor les bendiga, mi nombre es Inia Rodríguez, vivo en Siquibres, Costa Rica. Le doy la gloria al Señor por haberme llevado hasta Cristo Libera, este ministerio, Cristo Libera con el Pastor Roger Muñoz. Le doy la gloria al Señor con los demás pastores también que han sido de mucha bendición. Yo quiero contarles algo así en breve, rapidito, cómo estaba yo antes de iniciar con este entrenamiento. Tenía gran cantidad de estas pomaditas que me enviaba el doctor por mes. Tenía estas otras también para el asma. Estas otras para el asma. Estas otras también las tenía para el asma. Eran por mes. Una gran cantidad de medicamentos. Una gran cantidad de medicamentos. Mi hermano, quiero decirles que yo andaba dos así en el bolso todo el tiempo. No podía caminar poco, ni 100 metros de mi cama al baño me ahogaba. Andaba siempre en mi pecho silbando. Hoy tuve una reunión con el doctor, una cita, de una bolsa gigante, así, una bolsa gigante que me daban, de puros medicamentos. Esta es una de las bolsas de puros medicamentos de toda clase. Ahora cambió así. Que él me dijo, yo tengo que hacerlo. Me dijo, tengo que enviársela. Me dice, ya no vienen para el asma. Vienen para la presión. Vienen otras pomaditas para la alergia. Vienen pastillas de la presión. Vienen otras pastillas para el corazón. Y ahora, pues, enviaron un poco, hermano. Estas son horas que yo no he tomado pastillas de presión. Yo me he declarado sana. Hoy me dijo el doctor, doña Sinia, con 50 años que usted tiene, me dice, y tienes un corazón excelente, unas pulmones excelentes, donde hay placas, hay ultrasonidos que habían salido, habían salido el corazón de este lado. Estaba creciendo para la axila. Estaba muy grande, no podía respirar. Los pulmones, no podía respirar. Los riñones estaban malos. Me habían hecho tremendamente exámenes. Siempre estaba así hinchada. Me dijo el doctor que las piedras que yo tenía, los quistes que tenía en el ovario derecho, no existen ya. Hermanos, esto es una gran bendición. Yo le invito, mi hermana y mi hermano, que usted venga, venga, y te metas a estas capacitaciones, a estos entrenamientos, porque solo Jesucristo es el que nos puede sanar. Recuerde que cuando nosotros tomamos y decimos, estamos enfermos y agarramos, él me dijo, vamos a hacer los exámenes todos de nuevo. Me dice, porque esto es imposible que alguien sane de esta forma, así como va. Me dice, excelente, me dice, diabetes, no tengo nada, me lo habían ofrecido y yo lo rechacé. Y en el nombre de Jesús, soy libre. Soy libre para honra y para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hoy me siento con deseos de trabajar, de servirle al Señor. Pues la iglesia que yo asisto se llama Jesús en tu vida. Gloria sea el nombre del Señor. Es una asociación, es una, sí, una asociación Jesús en tu vida. Gloria sea el nombre del Señor Fundación Jesús en tu vida. Es algo tremendo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Le doy la gloria y la honra al Señor. Que Dios le bendiga a mi hermano, que Dios le bendiga a mi hermana. Pastores, sigamos adelante, invitando a otros, enseñando a otros, que esto se curra, se curra por todo el mundo. Amén, que Dios le bendiga a mi hermano.